¡Muy buenas! Mi nombre es Max y bienvenidos a mi canal de MaxAve. Chicos, les traigo la tercera y última parte que se llama de 100k al millón. O sea, ya saben, de 100.000 monedas al millón de monedas. Terminada esta serie que es el día de hoy, que es la última parte que debió haber sido el día de ayer. Déjenme saber si es que hay algunos de ustedes que tienen más de un millón. Les gustaría saber cómo incrementar más sus monedas. Sinceramente, dudo mucho en hacer un video así. Puesto que si ustedes llegaron al millón de monedas, saben lo que están haciendo. Saben de lo que se trata el tradeo. Saben cuándo vender. Saben cuándo comprar. Saben cuándo poner sus jugadores a la venta. Cuándo vender sus equipos, etcétera, etcétera. Si ustedes ya están en el millón de monedas, realmente saben absolutamente cómo se mueve esto del tradeo en FIFA 18. Y no necesitan mucha ayuda. Simplemente tienen que seguir haciendo lo que están haciendo para que sigan incrementando sus monedas. Bueno chicos, vayamos de una vez a lo que es esta última parte del tradeo de 100.000 monedas al millón. Y me quiero enfocar en simples cosas. Yo creo que les voy a dar una o dos cosas así de simple. No les voy a dar mucho puesto de que ya les he dado la gran mayoría de detalles o de las cosas que yo en lo particular hago. Una de las cosas que quiero que nos enfoquemos el día de hoy es que nos enfoquemos en eventos grandes y especiales que se acercan. Usualmente durante todo el año, el año del fútbol y el año del FIFA, porque el año del FIFA más o menos corre juntamente mano a mano con el año del fútbol. Nos tenemos que enfocar en qué eventos especiales hay. De los pasados o los que ya pasaron, ¿qué tuvimos? Tuvimos lo que es Black Friday. Tuvimos lo que es Christmas o pues Navidad. Tuvimos lo que es el año nuevo. Y ahora se nos viene el año nuevo chino, chicos. Se nos viene el año nuevo chino. Eso significa que hay cosas especiales que van a venir. Juntamente con los... Ya hice un video de esto y yo creo que voy a profundizar un poco más en algún par de videos acerca de esto. Ya que también estoy haciendo la otra miniserie de lo que es los upgrades y los downgrades de las nuevas valoraciones que van a salir seguramente a fines de esta semana o a comienzos de la próxima semana. Pero bueno, volviendo a lo de los eventos grandes. Uno de los eventos grandes que se nos viene es el año nuevo chino. Y juntamente con eso van a venir packs, packs promocionales que están en 100 mil monedas. Te van a costar 50 mil monedas. Aquellos que están en 55 mil monedas te van a costar la mitad, 20, 25 mil monedas y así sucesivamente. Pero juntamente con eso va a venir lo que le decimos en inglés un market crash. O sea, una caída en el mercado. Y juntamente con la caída hay un pre-market crash. Lo que también le podríamos traducir una precaída en el mercado. Max, ¿qué significa? Significa que la gente a vísperas de lo que es el año nuevo chino faltando una semana, semana y media, a veces hasta dos semanas. Las personas empiezan a vender a sus mejores jugadores, a sus equipos. Y justamente cuando llegue lo que es el año nuevo chino, que dicho sea de paso no dura un día, sino dura varias semanas. Van a poner en venta jugadores como Messi. Por ejemplo, en este momento yo estaba fijándome en Messi. Messi está en los 750 mil monedas, chicos. Así de sencillo, 750 mil monedas es lo que está costando Lionel Messi días antes o el sábado, no pasado, sino el anterior. El precio de Messi estaba en 635, 638 monedas. Y yo lo debí haber comprado porque sinceramente lo quiero. Quiero tener Messi en mi equipo, pero no lo hice simplemente porque me quería esperar. Esta vez dudo mucho de que Messi para el año nuevo chino baje a 635, 638, pero si llegara a bajar a 700 mil monedas, perdón, a 700 mil monedas, sinceramente lo voy a comprar. Porque me llama mucho la atención este jugador. Otro jugador que me gustaría tener en mi equipo es más adelante a CR7, Cristiano Ronaldo. Tener a estos dos estrellas en mi equipo sería una muy buena plantilla. Pero bueno, ¿qué es lo que está queriéndonos decir? Max, si ustedes a estas alturas tienen este tipo de monedas para 700 mil monedas, yo les diría sinceramente que se esperen. Empiecen a buscar lo que va a pasar en el pre-market crash, en la pre-caída del mercado. Y ojo aquí, uno de los ejemplos que les quiero dar. Me acuerdo que para Black Friday, ahora en noviembre que pasó, Black Friday, dijimos o se decía que iba a haber una caída del mercado muy grande en la cual, chicos, íbamos a ver los precios de Messi, de Ronaldo, de Hazard, de jugadores grandes, de ligas importantes, muy, muy baratas. Y la verdad es que durante lo que fue el market crash, la caída del mercado durante esos días de Black Friday y Thanksgiving, realmente no pasó. O sea, los jugadores al contrario, llegaron a estar más caros. Pero una de las cosas que podemos tomar de eso es que dos semanas antes o semana y media antes, lo que fue el pre-market crash, la pre-caída del mercado, estos jugadores estaban súper, súper baratos. Me acuerdo que yo miraba en ese entonces a Bakayoko como los 2.500 monedas, 3.000 monedas cuando llegó lo que fue el market crash. En vez de que el precio de Bakayoko bajara, estaba como 6.000 monedas, chicos. Sterling, Marcial, todos esos jugadores empezaron a subir su costo de monedas durante lo que fue Black Friday en vez de bajar. Mi recomendación es que empiecen a ver, o si es posible, compren uno o dos jugadores. No necesariamente Messi, pero jugadores de valoración alta que realmente son usados como Eren Hazard, por ejemplo. Como, qué sé yo, Pogba que te cuesta 300.000 monedas. A ver, vayamos a ver cuánto es el precio actual de Pogba. Y ese tipo de jugadores en los cuales, chicos, ustedes puedan comprarlos antes de lo que es el año nuevo chino y puedan venderlos tal vez dentro del año nuevo chino por esas cantidades de monedas. Una vez más, yo me estoy yendo por lo que pasó en Black Friday. No necesariamente tiene que ser eso, pero yo estoy seguro que van a haber muchas ofertas o mucha o una precaída muy buena en el mercado. En la cual, si ustedes tienen el dinero o las monedas, deberían tomar ventaja, chicos. Deberían empezar a buscar ese tipo de jugadores. 372.000 monedas es lo más barato que está Paul Pogba. Deber, 375.000. 372.000. Mire, 62.000. 362.000. Seguramente haciendo sniping en este momento no debe estar. Pero bueno. Chicos. Una vez más. Una semana, semana y media. Ustedes, es más, ya deberían empezar a mirar cómo se está moviendo el mercado. Yo he estado mirando a los jugadores grandes como Messi. El día jueves de la semana pasada, Messi estaba en 735. Primeramente, el miércoles estaba en 750. El jueves bajó en 735. Y después, el viernes, sábado y domingo volvió a subir a 740. 45. Y ahorita está en 750. Eso significa que el precio de Messi está fluctuando. Está subiendo y bajando. Realmente no hay un precio. Como que se va a quedar en los 750. Pero dudo mucho. Yo estoy esperando que para el pre-market crash, para la pre-caída del mercado, baje a unos 700. De todas maneras, lo voy a comprar. Si llegara a haber una caída más grande en lo que es el año nuevo chino. Y realmente cae más el precio de Messi, me compro un segundo Messi. Y espero hasta que pase lo que es el mercado. O perdón, lo que pase. Espero hasta que pase lo que es el año nuevo chino. Y lo voy a vender. ¿Me entienden chicos? Así de sencillo. Porque no se quieren arriesgar a simplemente guardar sus monedas, vender su equipo y llegar hasta lo que es el año nuevo chino. Y de repente se quedan con la sorpresa de que va a pasar lo mismo que pasó en Black Friday. Y los precios se duplican. Y cuando ustedes se ven en esas alturas de que los precios han duplicado y ustedes no van a recuperar el equipo que vendieron. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Por eso les digo que desde ya empiecen a mirar al mercado. Ustedes que tienen 100.000 monedas para arriba, empiecen a mirar al mercado. Empiecen a darse cuenta que es lo que está moviéndose. No pueden irse solamente por las cosas que yo les digo. Por las cosas que otros youtubers les dicen. Si les dicen compren esto, no les hagan caso. Son lo que le decimos en inglés clickbaits. Que simplemente tienes que darle click para ver lo que él te está diciendo. Y para que compres lo que él te está diciendo. Y la verdad, el afectado no es él. El afectado son ustedes. Porque a la hora de la hora son las monedas. Son las monedas de ustedes. Entonces, sinceramente chicos, de todo corazón les digo. Y con toda sinceridad, fíjense en el mercado. A veces ustedes me preguntan, ¿qué tipo de jugador puedo comprar a Max? Y yo me tengo que fijar en el mercado para darles unas respuestas en la sección de comentarios. Pero en ese momento yo no sé si ustedes están atentos a lo que les estoy diciendo. En ese momento no sé si ustedes están al lado de la Playstation o de la Xbox para entrar al mercado y hacer esa compra. Por eso yo les digo, sinceramente chicos, ustedes deberían estar fijándose en el mercado desde el día de hoy. Ya estamos cerca a que llegue el final del mercado de transferencias. A que lleguen los nuevos upgrades y downgrades. Ya estamos cerca a lo que es febrero para que empiece lo que es el año nuevo chino. Que parece ser que es la segunda semana de febrero. Entonces chicos, ustedes que tienen de 100 mil para arriba, fíjense con jugadores como Pogba. Fíjense con jugadores como Kanté. ¿Dónde está? A ver, vamos a ver cuál es el precio del día de hoy de Kanté. Y empiecen a darse cuenta si el precio de estos jugadores están cayendo o están bajando. ¿Cómo está yendo todo con estos precios? Basado en eso chicos, ustedes empiezan a intentar hacer algunas compras diferentes. Una vez más, todo depende de lo que ustedes están queriendo comprar de los jugadores que ustedes realmente necesitan. Si ustedes solamente quieren hacer o comprar jugadores para venderlos más adelante, también lo pueden hacer. Entonces una vez más, estén fijándose desde ya cómo va el mercado. Kanté está a lo más bajo 134 mil. En lo más alto, pues ya sabemos que debe ser 138 o para arriba. Entonces chicos, más claro no se los puedo dejar. Así de sencillo, este es uno de los trucos. Se los viene un evento grande. Se los viene el año nuevo chino. Dura dos semanas creo. Y van a haber muchas ofertas. Van a haber muchos jugadores con monedas muy altas. Que no les va a temblar la mano a la hora de vender sus jugadores, sus equipos. O simplemente gente que entre en pánico y va a empezar a vender sus jugadores. Y lo van a dejar no en 138 mil o 134 mil. Tal vez lo vamos a ver a Kanté en 100 mil monedas, 110 mil. Si ustedes tienen un equipo de la English Premier League y tienen esas monedas, es momento de comprarlo. Porque una vez más, si llegan al año nuevo chino, a lo mejor no va a estar en ese precio. Si no va a estar más caro que los 138 mil. Yo aprendí de ese error. Bueno, no fue un error, pero una experiencia. Porque tú estás esperando que en Black Friday hagan ofertas muy buenas en estos jugadores. Y la verdad, era todo lo contrario. Estaba todo muy caro. Entonces yo aprendí de eso. No fue un error, sino una experiencia. Y la experiencia me dice que a veces es mucho mejor y más barato comprar a estos jugadores en el pre-market crash. En la pre-caída del mercado. Que en la misma caída del mercado. Si tienen algunas preguntas, déjenme saber en la sección de comentarios. Estoy aquí para ayudarles. Estoy aquí para responder sus dudas, sus preguntas. Si quieren que haga una serie de El Millón para Arriba, déjenme saber chicos. Si quieren que todavía haga videos de tradeo. Dejándoles saber qué tipo de jugadores hay en este momento para comprar y cosas por el estilo. Déjenme saber porque sé que a muchos de ustedes les gusta este tipo de videos. Les ayuda bastante a incrementar sus monedas. Y a mí me gustaría ver a ustedes que tengan más de los 2 millones de monedas que tengo yo. Pero ojo aquí. Yo no tengo una buena plantilla. Dense cuenta. Vayamos a mi plantilla. Ahí está mi plantilla. Miren. English Premier League. Lo único bueno que tengo es Ericsson. Yo me he ahorrado mis monedas. Y sinceramente es tiempo de gastarlos. Es tiempo de empezar a usar esas monedas. Y yo creo que el jugador que se nos viene. O se me viene a mi plantilla. Es Leonel Messi. Y después de Messi quiero hacer el SVC de Ronaldinho. Y tener tal vez a Cristiano Ronaldo como el delantero centro de mi equipo. En lo que va a ser mi plantilla de la Liga de España. De la Liga Santander. No es muy buena. Ahí está. Modric. No me gusta cómo juega Camero. No tiene un pase. No tiene un buen control de balón. Etcétera. Etcétera. No me gusta cómo juega Jiménez. Es bueno en el aire. Gana las cabezas. Pero la verdad no me gusta. Lo siento que a veces es muy lento. O no. O es muy torpo con el balón. No me gusta Semedo. Lo único bueno que tiene es la velocidad. Sinceramente siento que podría tener un mejor lateral derecho. Me gustan mucho estos dos. Pero se cansan muy rápido. Especialmente Modric. Y Iniesta también se cansa rápido. Miren tiene 58 en físico. Luego tiene 65. Me gusta Asensio. Pero con la pierna derecha es una basura. Mientras que con las piernas izquierdas sí es muy bueno de larga distancia. Y también Carrasco me gusta bastante. Pero la verdad a veces siento como que no hace las cosas que tiene que hacer. Mientras que Dembélé sí juega muy bien. Porque tiene ambas piernas. Es ambidiestro. Tiene 5 piernas. 5 estrellas. Pero 5 piernas. 5 estrellas. En lo que es la pierna débil. Así que chicos. Más de eso no les puedo decir. Voy a estar siguiendo. Voy a seguir haciendo. Voy a estar siguiendo. Que buen español. ¿Verdad? Disculpen. Voy a seguir haciendo videos de tradeo. Ya no enfocado en 0.20k. Ya no enfocado de 20k. 100k. Ya no enfocado de 100k al millón. Nada de eso. Sino simplemente tradeos. Las cosas que están saliendo en el momento. Las cosas que ustedes se tienen que enfocar. En qué vender. En qué comprar. En qué hacer en ese momento. Por la semana. Por ese día. O por el mes. Etcétera. Etcétera. Si ustedes quieren ver ese tipo de videos. Porque no va a ser dirigido solamente a una audiencia. Como este video. Que es a una audiencia de 100.000 monedas para arriba. No es un video dirigido a una audiencia de 20.000 monedas para abajo. No es un video para una audiencia de 20.000 monedas para arriba. Hasta los 100.000. No. Va a ser para cualquiera que quiera hacer monedas. A través de tradeos. A través de venta y compra de jugadores. Compra cuando está el mercado bajo. Venta cuando está el mercado alto. Si les gustó este video. Una manito arriba. Me ayudaría bastante. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Una vez más. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Déjenme saber realmente lo que piensan. En esta idea. De seguir haciendo videos de tradeos. Algunos de ustedes me han dicho. Max. He visto tus videos. De que has llegado al número 40. En squad battles en el mundo. Número 30 y tantos. Creo que llegué. No me acuerdo sinceramente. Quiero que hagas más videos así. Verte jugar. Etcétera. Etcétera. Si quieren ver ese tipo de videos. Déjenme saber en la sección de comentarios. Para eso estoy aquí. Y este canal es para eso. Para que ustedes aprendan de mí. Y yo aprenda de ustedes. Mi nombre es Max. Este canal se llama The Max Safe. Si no se han suscrito. Suscríbanse por favor. Y si ya están suscritos en el canal. Una vez más. Bienvenidos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Qué buena!